Los grandes eventos vinculados al ocio y la cultura, yo creo que la ciudad de Bilbao, considero que generan un efecto positivo, más bien porque crean ciudad, generan ecosistemas creo que fértiles, pero siempre y cuando haya una colaboración entre esos agentes, tanto grandes como pequeños, y entre aquellas actividades que son interdisciplinares. Siempre y cuando no haya una deriva de todos esos eventos, sí que es verdad que puede ser contraproducente para la propia ciudad y para aquellos que la habitamos no solo durante unos días o un periodo puntual, sino para aquellos que la habitamos de forma continuada y reiterada a lo largo del año. Una fórmula interesante para poder mejorar el impacto que tienen los grandes eventos en la ciudad siempre es pensando en una óptica de ciudadano y en un ciudadano que está en el día a día y en el ámbito de todo el año, porque al final un evento, en muchos casos, quienes organizamos o quienes disfrutamos del evento, sucede en una época puntual del año, pero siempre hay como una deriva. Si se trabaja desde esa perspectiva, yo creo que puede ser como interesante. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cerroz Ahorre organizamos una Maker Faire, son 12.000 visitantes los que tenemos en un fin de semana concentrados, mayor evento de concurrencia pública y ciudadana. No solo son tres días al año, o sea, en la Maker Faire hay mucha gente que cree que son tres días al año, no solo son tres días al año. Formamos e iniciamos en las tecnologías creativas a través de 200 actividades en simultáneo a esos visitantes y esos visitantes luego son usuarios de centros de creación, de centros de producción, de centros tecnológicos, generan empresas, generan grupos de trabajo, si son estudiantes crean sus primeros prototipos o experiencias. Yo creo que si siempre pensamos de esa perspectiva, creo que la lógica va a ser positiva y va a ser de construcción. Creo que para el desarrollo de una fórmula en la que la ciudad gane y con una perspectiva urbanística, sí que me parece interesante conocer muy bien las políticas públicas de nuestra propia ciudad y además de esas políticas públicas de nuestra propia ciudad, conocer qué objetivos tienen esos agentes de base y cómo podemos interceptar o podemos modificar ciertas acciones y generar ciertos como cambios. Esto es, los efectos pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero en función de cómo nosotros, digamos, los interceptemos, nosotros a lo largo de las actividades que realizamos los fines de semana en la fábrica Artillats tenemos muchísima deriva de público turista. ¿Consideramos positivo o negativo? Pues yo soy del casco viejo, es verdad que el casco viejo debe haber un problema poco a poco que parece que está generando cierto conflicto. Yo no lo vivo como un conflicto, creo que la ciudad se está transformando creo que es la ciudad que a mí me gusta visitar cuando viajo y ya he vivido y he viajado y sigo aquí y me quiero quedar aquí, pero sí considero que es muy interesante siempre y cuando podamos acogerles y pueda beneficiar a esos agentes de base que hacemos la ciudad durante todo el año. Siempre con cierta transparencia, esto es, si hay cosas que suceden en unos despachos y de esos despachos no salen, no llegan a la ciudad o no llegan a los agentes que somos de base y aquellos que somos tractores de actividades, de economía, de cultura y de sociedad ahí tenemos un problema.